llega una señora millonaria al mercado de Abastos y llega a una bodega de sandías y está ahí el que vende las sandías y le dice, joven ¿me vendes por favor la mitad de una sandía? y le dice el joven no doña, es que no puedo, le tengo que vender toda dice, no, es que no más véndeme la mitad es que yo no me soco por la mitad no, dice, no puedo ándale, véndeme la mitad, por favor dice, no puedo señora ándale, véndeme la mitad le pregunto al dueño, a ver que me dice él y se mete el güey, ¿verdad? el trabajador, con el patrón y le dice, patrón pero nunca se fija que la señora viene tras él allá afuera está una pinche vieja de esas copetonas millonarias que a huevo quiere que le vendamos la mitad de una sandía y voltea y ve la señora y aquí la dama quiere la otra mitad y luego después estaban dos amigos estaban ahí trabajando en el Oxxo y le dice uno al otro oye, ¿ya te fijaste? miras que entró una compañera me dice a Isabel y está pero bien chula, hermosa que está la mujer y dice, se me hace que va a ser para mí dice, ¿cómo le puedo hacer como para que se atraiga? dice, mira, no batalles dice, venden unos un líquido, unas gotitas para que se exciten dice, invítala a un café y ya cuando por lo regular siempre van al sanitario ellas dice, cuando vaya le pones unas dos, tres gotitas y otras y con eso dijo, no le vayas a poner más le dice, no, así lo voy a hacer y le invita a salir a la muchacha a esta Isabel ya está en el café y le dice el chavo ¿quieres un café? no, sí ya se lo sirven y le dice la chamaca ahorita vengo a pasar al sanitario y se va y en eso saca el frasquito y le pone unas gotitas y dice, no, también yo y se ponen otras gotitas dice, no, la mitad para ella y la mitad para mí chimarín y ahora le dice ahí se ponen ya los cafés listos llega la muchacha y se los toman y se levanta de repente la Isabel quitándose la ropa así, la blusa y dice quiero hombre quiero hombre y se levanta el güey y ese dice y yo también y yo también luego dos compadres que eran albañiles nada más que uno era bien gorronzote nunca llevaba lonche y el otro pues su esposa le ponía su lonche y todo le llevaba el almuerzo ya llegan y le dicen ¿qué compadre? ¿no quieres un taquito? me trajo tu comadre frijolito así que le quiere no, compadre no ándale chínate un taquito bueno compadre pon nomás un taquito ya le dan su taquito al compadre gorromba y otro taquito compadre bueno pues otro compadre y eso era todos los días y a una le dice la señora oye ya estoy hasta la madre del compadre ya 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 siempre anda degorreando la comida no lleva nada no, nada y le dice el compadre ¿sabes qué vieja? hace una salsa pero picosota dice no come el compadre chile y si le ofrecemos un taco de chile pues no va a querer ah, sí, cierto y le hace una salsa pero picosota y al día siguiente de nuevo ya compadre ¿quieres un taquito? no compadre no ándale compadre chínate un taquito hombre bueno compadre pero nomás uno sí, está bien y le da su taquito de salsa picosota y empieza el compadre ay hijo de su madre ay compadre se me hace que ya también hizo moquear compadre le dice el compadre será por el chile compadre no compadre aquí por las narices y luego ya era época de navidad del día 25 y pues están todos los chiquitos jugando con sus juguetes de que le trajo el niño Dios y sale Pepito y trae un yo-yo Duncan y empieza a jugar ahí para arriba para abajo para arriba y para abajo su yo-yo en eso sale la Pepita y le dice el Pepito Pepita mira lo que me trajo el niño Dios me trajo este yo-yo Duncan y la Pepita no le hace mi papá es el dueño de la empresa Duncan y el Pepito así como que ay fue molesto dice pero mira Pepita también mi papi lo que me trajo este Spiderman dice no le hace dice a nosotros nos trajo toda la liga de la justicia y el Pepito viene un cabronado y dice un paro y se va y le dice al papá oye papá que puedo hacer dice porque le dice es que la Pepita siempre me ginga le dije de mi yo-yo Duncan y me dice que su papá es el dueño de la empresa luego le dije de mi Spiderman y que ella lo trajo a la liga de la justicia dice mi hijo no sea tonto mi hijo dígale que ella no tiene un pizarrín como el suyo mi hijo ah es cierto y se va y le dice Pepita tú no tienes uno de estos y la Pepita no le hace porque yo con este puedo tener muchos de esos se venía de ventana un IR ese de la de la compadre de la África estaban dos compadres si es cierto le dice un compadre al otro que compadre vamos a al África dice no compadre yo la verdad al África no vamos de cacería dice no vamos compadre no compadre y saca un crista le dice mire en cambio Jesús nos va a cuidar compadre hay que encomenarnos a él y lo convence y se van de cacería ya están allá en el África se bajan del jeep y le dice un compadre compadre agarre su rifle compadre por si las dudas si compadre y el que no quiere ir pues ya se aguja con su rifle todo temblando ahí va y van caminando y en eso abre la maleza y un leónzote le dice le quiere echar encima y dice ya vea compadre le dije que nos iban a extingar le dije que nos iban a extingar compadre ahora que hacemos dice no te preocupes compadre disparale y se le encasquilla el rifle y no puede ni nada y al otro se le cae el rifle y el león ya venía ya ya cerca de ellos y dice espérese compadre acuérdese lo que le dije y saca al Cristo dice mire Jesús los va a cuidar y se lo ponen así al león en el frente y el leoncito bien bonito bien manso se hinca y pone sus manitos así dice mire compadre ya ves lo que hace de Jesús y el león Dios mío bendice mis sagrados alimentos que me voy a comer si te acuerdas el mundo si te acuerdas el mundo que sacó la rifa si también estaba un iban a a rifar una camioneta 2024 una titán y está toda la gente en el estadio reunida y ya le dicen vamos a rifar la camioneta 2024 la titán y el premio el ganador va a ser el boleto número 3 que saquemos de la tómbola y comenzamos y sacan el primer número boleto número 1520 pela no sirve segundo boleto el 1816 tampoco ya pela y ahí viene el bueno y el bueno y sacan el bueno es el número 124 y para eso el boleto lo traía un mudito y el mudito estaba hasta arriba del estadio el mudito 124 a la 1 y el mudito 124 a las 2 y el mudito bien listo se baja al sierra y se saca el pizarrín y voltean a verlo y le dicen ay el mundo se la sacó y también le le dicen que iban a hacer un concurso a ver quién cazaba a una liebre en el menor tiempo posible iba a concursar el FBI la FGR la CIA y ya están ahí de saber pues que pasen los de la FBI y ya van los agentes dice mira aquí el concurso es de que traigas a una liebre en el menor tiempo posible listos si señor y sueltan a la liebre y se va la liebre y se va la FBI tras ella y como los 50 minutos regresan y le dan un balazo aquí a la liebre ay cabrón en 50 minutos fueron y trajeron a la liebre y le dieron y le dieron con un balazo entre ojo y ojo ceja y oreja estos son muy buenos y dice no espérense ahora falta la CIA la CIA ustedes van a hacer lo mismo una liebre en el menor tiempo posible no que sí y sueltan a la liebre se va y ahí va la CIA a buscar la liebre y como a los 40 minutos regresan y se abren el costal y la liebre la sacan viva y con toy cría dice ah caray dice mira estos están peor son mejores porque llegaron hasta la madriguera de la liebre y trajeron hasta las crías dice pues ya no hay más dijo no pero si sí falta la FGR de México dice a ver pues que pasen dice ya saben la FGR va a ser el chiste que pegan a una liebre en el menor tiempo posible ah sí señor y sueltan a la liebre y se va y la FGR va tras ella como a los 15 minutos regresan en un costal y lo abren y está un oso todo llenado de sangre todo madreado y le dicen oiga pero pues que trajeron era una liebre no un oso le dicen no si es una liebre pregúntele al güey y verás ha 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 ha